Fue una política desarrollada por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Santa Fe. Eso de traer estudios profesionales de otras ciudades y que conjuntamente con estudios locales pudieran exponer ante un auditorio. Eso está muy bueno porque cuando vamos a escuchar sus ponencias muchas cosas te suenan muy particular y te sentís identificado con lo que ellos hacen en cada día, con las dificultades, con lo que enfrentan, pero sobre todo para saber que estamos todos en el mismo campo de la arquitectura, trabajando, no son grandes estudios estelares internacionales como a veces te traemos de otras partes del mundo, pero sí son los que tejen nuestra realidad en este país. Hoy, el arquitecto Antonio Carrasco. Yo soy de la costa, a 400 kilómetros de Buenos Aires, y cuando decidí estudiar arquitectura, que lo tengo decidido desde los 5 años, traí unos dibujos míos, me anoté en 3 facultades. Y me anoté en Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires. Y después por temas, porque un amigo vivía en Buenos Aires, terminé anotándome en Buenos Aires y ahí arranqué. Me recibo, armo un estudio con Martín Torrado, Javier Esteban y Ligia Gafuri. Y una vez que ya había proyectado, había hecho algunas obras que presenté acá, me dan una beca para ir a estudiar a España. Una beca latinoamericana que daba la DITELA en ese momento. Y me fui por dos años a Pamplona, a hacer el máster de arquitectura en la Universidad de Navarra. Una vez que me vuelvo a Argentina, paso de largo a Buenos Aires. Y vuelvo a mi pueblo, que es Pinamar, que es donde nací. Pero entendiendo que uno puede estar en estos tiempos conectado con el resto del mundo, estando en un bosque perdido. Ahí en muchos pasajes de tu exposición utilizaste la vuelta de rosca. La vuelta de rosca. ¿Eso un poco te identifica? Sí, en realidad la vuelta de rosca lo trasladaría a una gran frase de mí, es que uno no puede inventar todos los días algo. Entonces, nos enfocamos en eso, en vez de estar explorando otros temas. Vamos explorando, pero muy poco. Vamos más sobre lo mismo. Creemos que lleva a mejor puerto. Bueno, la última y te dejo. ¿Qué es para vos la arquitectura? Y la arquitectura para mí es la vida. Si veías algunas imágenes, algunas imágenes aparecen mis hijos. Entonces, no, la arquitectura es mi forma de vivir y es lo que hago.